Jessica sirió la fecha de cumpleaños del marido pobre Jessica y dijo, ¿qué marido? yo creo que está pasando la peor semana de su vida o sea, en vez de disfrutar el casamiento la están matando por la fiesta, por los ausentes, por el vestido y como broche de oro a toda esta semana tan linda en su vida ayer fue invitada al programa de Ángel de Brito BDB Ángel, que es un zorro viejo y se debe haber dado cuenta que ella vive en una nube de pedo porque la verdad que tampoco es una pregunta que se haga siempre le pregunto por la fecha de casamiento de Martín Cito no, por fecha de cumpleaños perdóname, de cumpleaños Martín Cito se quedó pensando, lo pensó, no es que no sabía bien qué era cuál de todos, de otro novio ¿sabés a quién le hicieron lo mismo? a Maxi López cuando se casó con Wanda, los de seco y le dijeron ¿qué día cumple Wanda? y no lo sabía estos dos se separan la porcha de Schender te digo que bastante bien bueno, entonces lo pensó, lo pensó, lo pensó y tiró 30 de junio la dudó igual Ángel que se dio cuenta que no tenía ni idea el día más o menos le pegó en el corte mandaron a fijarse en el Facebook oficial de él que aparte está el dato y decía 30 de mayo se equivocó por un maestro pero digo, te acabas de casar pero pasó algo, yo de signos no entiendo nada alguien le preguntó si era de cáncer y ella dijo que sí pero no es de cáncer claro o sea, no sabe ni qué viste que es la típica pregunta cuando conoces a alguien de qué se pasó se ve que ellos no, se ve que ellos se desnudaron directamente ¿querés algo más grave? Marcelo el día anterior había leído la libreta le hizo la gran fiesta como no fue al casamiento le hizo la gran fetichola y le dijo y leyó don Juan Martín Isaurral que seca nació y dijo la fecha sí, dijo la fecha ya no le prestó atención porque yo me acordaba la fecha porque lo dijo Tinele aparte cuando te acabas de casar la jueza lo dice varias veces llenas un montón de papelitos pones un montón de firmas y siempre está la fecha de nacimiento de los dos o sea, a la semana de casarte después te podés solucionar ¿qué ves el audio ahí de Jeffy? el 30 de ¿lo sabés? sí, sí, sí de junio de junio 30 de junio es de cáncer es de cáncer ¿tienen ganas de tener hijos? quería preguntarte tengo dos regalos opcionales para Martín a ver cuál elegirías de estas dos corbatas que tenemos acá para el próximo cumpleaños la naranja la naranja me gusta la de tigre no la naranja te gusta más a ver, si es para mí me gusta la camuflada la del lepardo pero a tigre a él le va a gustar bien, qué lindo una corbata dos cositas bueno, Ángel como decía Zorro Viejo después le mostró dos corbatas una con Animal Print y otra naranja que es por Scioli y Jessica por segunda vez en la misma semana fue el vecino de la sonza que a ella le gusta el naranja y otra que te sumo fue vestida de naranja y le hizo una nota a Jorge Real y también fue de naranja y bailó esta semana de naranja y atención porque habló Daniel Scioli de esto ¿y qué dijo? dijo Insaurralde sigue siendo parte del frente para la victoria y nunca ha dicho o ha actuado